¿Por qué me has dejado siempre? Solo no entiendo el motivo, dime por favor ¿Cómo sabes el daño que has hecho? ¿Cuántas noches frías llenas de dolor? Vuelve que estar sin ti me está matando ¿Por qué sin ti no puedo vivir? Eres el aire de mi respirar Mi necesidad, mi otra mitad La mujer que amo con todo mi ser ¿Por qué eres tú, mi corazón? ¿Por qué te adoro si me di razón? Si no estás aquí, no tengo vivir Vuelve pronto amor, no me hagas sufrir Andrés Salas, canta con alma, vida y corazón Dios mío, envía un milagro Tú que eres autor, dueño del amor No dejes que este amor acabe Regresala pronto, que voy a morir Vuelve que tu ausencia me está matando Porque sin ti me está matando Porque sin ti no puedo vivir Tengo razón, si no estás aquí, no tengo vivir Vuelve pronto amor, no me hagas sufrir Porque te amo, mi amor Tú, mi otra mitad Porque eres tú, mi corazón Porque te adoro, si me di razón Si no estás aquí, no tengo vivir Vuelve pronto amor, no me hagas sufrir Vuelve pronto amor, no me hagas sufrir No tengo que ver